Chiqui chiqui all the time, chiqui chiqui all the time If you want it, you got it, I'm burning inside, chiqui chiqui all the time Mr. Pio Bad, checking in for the remix So alive, let's go crazy, amazing, get into the world Dale mami, ven aquí, olvídate del VIP Esto es para los que se creen rico, vino así Dale que tú vueles, me encanta como mueves Llevo las series aquí con las mujeres Formando cuadros, yo muerto, no raro No es simple, yo suelto y salgo, dile algo Pa' que tú veas como mi gente te rompe en la frente, parna Dime quién te manda a meterte como Armando Pérez y Julio Volteo los locos que te rompen el bombo Dale mami, que te rompo el bombo Dale mami, que te rompo el bombo Chiqui chiqui Mr. Andrew, you're my first for the day and the night Chiqui chiqui Mr. Bonshu, voy a ser healthy, voy a ser lucky Chiqui chiqui, come feel this vibe, come along, think time after life Chiqui chiqui, girl, you are the one You make me feel so relaxed So take me to heaven, I want you to be my last Baby, give me that, give me that, ah I did it, did it, did it, ah Baby, give me that, give me that, ah I did it, did it, ah Chiqui chiqui Mr. Bonshu, drop my six for the day and the night Chiqui chiqui Mr. Bonshu, voy a ser neto, voy a ser noca Chiqui chiqui Mr. Bonshu, voy a ser ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!